Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Falieres y quería presentarme para que me conozcan. Realmente esta idea de estar aquí con ustedes es para agradecer a un gran amigo de la familia, que es Sergio Mis Colecciones, que nos ha apoyado muchísimo en nuestra labor con sus videos, con sus ideas publicitarias. Desde ya los animo para que entren en el canal de YouTube y nos lo conozcan. Realmente ha sido de gran ayuda en mi caso particular. Yo soy coach de Bienestar de Herbalife y me ha ayudado muchísimo con todas sus publicaciones. Así que muchas gracias, Sergio. Gracias por ver el video.